La idea nació de un viaje en el 2015 con los nietos a Austria y allá cerca de Innsbruck Había una casa muy similar y cuando entramos nos divertimos mucho y cuando salimos dijimos eso lo vamos a hacer en Colombia y ya está hecho Todavía me miraron como un loco porque no creían que estoy diciendo Sí, voy a hacer una casa al revés Ah, sí, está bien señor, hágale Ese pasó con los muebles, con otros interiores, con la tina Era muy interesante ver a la gente Venimos de una pandemia, venimos de un encierro, entonces esto ayuda como que las personas no tengamos un momento de disfarcimiento con algo que no lo teníamos acá y que se ve novedoso, se divierte uno mientras realiza las fotos y eso hace que uno despeje un poco la mente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!